Y ya está. Bueno, buenísimos días. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bueno, vamos a. Buenos días. ¿Cómo va? Pues bien, bien. Sí, caramba. Bien, gracias a Dios. Aquí, sentadito trabajando. Listo, muchachos. Entonces, somos dieciocho. Me falta alguien. Ya para la segunda página. A ver, ¿qué nos faltará? Profesoras. Está ya dictando clase. Página. Está ya con primaria dándole, dándole de fuerte. Bueno, pues nada, muchachos. Bienvenidísimos. Dieciocho estudiantes conectados hasta ahora. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Les pido disculpas. Me conecté un minuto tarde. Diez y treinta y seis me conecté. Y bueno, un saludo para María Lucía Torres, es que dejaba esa hermosa sonrisa que adorna su rostro. Y para Laura Fandiño, afanador, que también alegra esta reunión con su presencia, con su imagen. Vea, ahí está. Arranquera. Es que todo cambia. Simplemente comprender la cámara. Eso nos da una percepción de cercanía. Nada, pues bienvenidas, chicos. Un placer para mí estar con ustedes, acompañarlos. Y bueno, vamos a hacer nuestra oración para comenzar de este día, esta reunión. Y bueno, vamos a hacerlo. Listo. Vamos a compartir el audio. Listo, la propaganda se fue. Y bueno, vamos a hacer la oración. Qué chévere que se conecten. Y bueno, qué bonita esas rosas. Vea, esos filtros. Todas esas cosas que puede uno poner para amenizar esto. Créanme que el objetivo de todas esas herramientas son amenizar la cuestión, las reuniones virtuales. Y bueno, ya hagamos nuestra oración para comenzar esta clase. Y nada, un abrazo enorme para todos. Bienvenidos a esta clase de tecnología informática. Y dice así la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios mío. Te damos esta mañana por la bendición de estar vivos, por la bendición de compartir. Por la bendición de estudiar, pero también por la bendición de enseñar y la bendición de compartir. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, por la posibilidad de trabajar de parte mía y de estudiar de parte de ustedes. Y de trabajar intelectualmente, claro que sí. Te damos gracias, Señor, porque en medio de esta dificultad, pues tú nos mantienes vivos. Nos mantienes tal vez con una sonrisa en medio de las dificultades. Nos mantienes con esperanza tal vez en medio de la tristeza. Nos mantienes con la visión de futuro en medio de esta crisis que a veces nos pone un poco tristes. Te damos gracias, Señor, por la provisión. Porque no nos falta nada, porque tenemos un plato de comida todos los días. Porque tenemos un techo en donde refugiarnos. Porque tenemos unos brazos de amor que siempre están disponibles para darnos un abrazo. Así que te damos gracias totales por todas esas bendiciones que, aunque tal vez nos parecen normales por lo cotidianas, porque las tenemos ahí siempre. Reconocemos, Señor, que son una bendición en nuestra vida. Y te damos gracias por lo que tenemos y no por lo que nos hace falta. Te damos gracias, Señor, por nuestros padres, por nuestra mamá, por nuestro papá, por nuestros hermanos, por la persona con la que vivimos. Ahí está. Para nosotros, tal vez ayudándonos, tal vez no. Gracias, Señor, y hoy te pido porque esas personas a su modo y a su ritmo, pues, están ahí dispuestas a colaborar. Te damos gracias, Dios, por nuestra salud y porque en medio de tanto virus y tanta cosa y tanto caos que los medios de comunicación nos ponen, hemos estado bien, hemos estado sanos nosotros y nuestras familias. Y así tal vez si ya nos enfermamos, pues, bueno, has sido tú tocando nuestra salud y restaurándola. Te pedimos, Señor, que pongas este resto de día en tus manos y que llenes nuestra boca de palabras bien intencionadas, de palabras bonitas, de palabras sinceras, de palabras llenas de amor, de palabras de gratitud, de palabras de gozo, de fe, de esperanza, que hablemos vida y hablemos cosas que nos llenen de paz. Es una de las actitudes más importantes, hablar cosas positivas y cosas buenas. Y también te pedimos llenar nuestro corazón de emociones positivas, de estar tranquilos, de estar en paz, de estar alegres, de estar serenos, tal vez no pidiendo paciencia, pero sí aprendiendo a tenerla. Y te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, súper bien. Bueno, esa fue la oración de la mañana. Ahora, dos minuticos, a veces me extiendo, pero bueno, es muy bonito. Para mí es una forma de tranquilizarme y de compartir, no sé, de otra manera, con ustedes. Entonces, no, pues, gracias a Laura, gracias a María. Voy a tomar la foto antes de que me apaguen la cámara. Hola, y nada, un saludo para los papitos que están ahí. Listo, ya tomé la foto. Se conectan 19 personitas en este preciso instante. Y nada, un saludo especial para todos. Muy contento de estar aquí y de estar siendo este 2020 que, bueno, nos ha tocado virtuales. Vamos a seguir ahí. En Soacha están trabajando algunos temas y, bueno, no sé, realmente hay muy, muy, muy poquitos de los ciento y pico de colegios que hay trabajando en Soacha oficialmente, incluyendo, bueno, los colegios privados están trabajando realmente muy, muy, muy poquiticos, como unos cinco nada más. Entonces, ahí, bueno, ahí vamos, ahí estamos trabajando para poder vernos pronto. 22 de febrero y esta es la clase de grado 11. Listo. Gardo, escribí Gardo. Bueno, y no sé, hubo chicos que no han saludado. A ver, listo, se me conectan. 19 estudiantes. 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 Listo. Y estamos con el revelador, revelador RCT, el cociente triádico. Que lo trabajamos la última clase, pero pues no alcanzamos a hablar un par de cosas relacionadas con eso. Nada, pues le mando un saludo a Felipe, a la bella Monique, que siempre está ahí conectadita. A Gabriela, a Sofí, bueno, Marcelita, ya se saludó. Hola, profe. Hola, Monique. Yo siempre, a mí siempre me hace feliz escucharte, claro que sí, bienvenidísima. A Dani. Y a mí me hace feliz estar en tu clase, profe. Ah, bueno, qué rico, eso me encanta. Y Nicolás, y Samuel, y Richard, y bueno, Omitar también, que está por ahí. Omitar que hace rato no se va a ver. Pero bueno, bienvenidísimos. ¿Quién nos faltará? Me falta alguien. A ver, Dios. Me falta. Me falta Ana María, ¿no está? Ana María. Ana María. Bueno, no está Ana María. Parece que me falta Ana María. Listo, ahí está. Y bueno, los que están ahí como búhos calladitos, pero poniendo cuidado, pues bueno, también. Está, es válido. Listo, muchachos. Entonces, con relación a la clase pasada, ustedes obtuvieron unos resultados. Y pues nos faltaba como analizar un poquito estos resultados. Como para entenderlos un poquito mejor. Aquí me hablan de, ah, bueno, en la clase pasada hablábamos de estos tres, de este cerebro. Es uno solo, ¿sí? Y no quiere decir que si yo tengo un hemisferio más bajo que otro, quiere decir que me está tomando el pelo el cerebro izquierdo, el cerebro derecho, el cerebro central, ¿no? Es un solo cerebro. Y esto, pues es una aproximación tal vez un tanto psicológica. Y bueno, este autor de este test, pues es un pedagogo, pero también es un médico, ¿sí? Y entonces hizo una serie de pruebas, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista científico. Realmente no sé exactamente cuáles fueron esos estudios que hicieron estos expertos e investigadores, pero eso fue lo que determinaron esos tres hemisferios. Y que tiene, de acuerdo a este análisis, dice que si fuera el triángulo, el cerebro que tuvo mayor puntaje, entonces que eres una persona práctica, ¿sí? Y que a veces no le gusta sentarse a leer o sentarse a pensar, sino le gusta exponerse a hacer de una. Las personas de este tipo de cerebro central, que es el triángulo en este caso, son organizados, les va bien en sus trabajos, son personas prósperas en los negocios, tienen muy buenas ideas y las llevan a cabo, ¿sí? Son líderes de acción, eso quiere decir, tienen ideas, propuestas, las llevan a cabo, se destacan o pueden llegar a ser unos muy buenos empresarios. Si está dentro de la proporcionalidad, ¿qué quiere decir? Que no detenga, no haya una diferencia sustancial entre los otros dos cerebros. Si el segundo puntaje es el izquierdo, es decir, el primero es el triángulo y el segundo es el cuadrado, que es el izquierdo, primero triángulo, segundo cuadrado, dice que es un líder calculista, es decir, le gusta liderar, pero no echar carreta, inventarse cosas, sino le gusta hacer unas estimaciones y a partir de ahí comenzar a defender sus ideas. Una persona que primero elabora una estrategia y luego la trata de poner en práctica. Vamos, ¿quién será? Un segundito. Un segundo. Buenas tardes. Bueno, era una máquina, me acuerdo. Entonces, es una persona líder, pero líder le echa cabeza a la cinta, ¿sí? A veces el otro es un líder más innato, pero bueno, a veces se emociona, se deja llevar por las emociones. Este no, este es un líder que calcula y trata de echarle numeritos, echarle mano a la informática. Además, es muy prudente. Primero calcula, estima, de echa a cabeza las cosas y luego sí propone. Si el segundo cerebro, en vez de ser el cuadrado, fue el círculo, después del triángulo, pues es más intuitivo. Es un líder humanista, es decir, más que en un objetivo piensa en el ser humano, ¿sí? Es una persona muy optimista, una persona que ve a las personas por encima de las cosas. Lo más importante es el ser, ¿listo? Populista, emocional, le gusta tener muy buenas relaciones. ¿Listo? Entonces, a la diferencia del derecho, entonces este ya es más calculador. El segundo lugar, ¿no? El primer lugar trémulo, el segundo lugar cuadrado, es un líder calculista ahí que le echa cabeza, es prudente. Pero este ya es un líder más humanista. Entonces, primero el ser humano, primero los derechos, primero las... Es un poco más emocional y le gusta tener muy buenas relaciones sociales. Es un líder al cual le creen, ¿listo? Ese es el líder como del pueblo, el líder que se pone en los zapatos de los demás, el líder empático. Eso hace que el segundo lugar sea el círculo más humanista. A los mejores de este cerebro, del cerebro triangular, les llaman campeón, millonario, estadística, poderoso, gigante. Y a los peores, fracasado, vapor, inútil, perezoso, apático, vegetal, entre otros. Ahora, no quiere decir que si a usted le fue mal en el triangulito, le fue muy mal, pues usted vaya a hacer las cosas de esos adjetivos que están en la parte inferior. De hecho, hace parte de la teoría, pero si quiere lo borramos, nada de eso. Nada de eso, listo. Si tu puntaje más alto fuera el círculo, es decir, si en este cerebrito el puntaje más alto fue ese circulito, el cerebro predominante fue el derecho. ¿Listo? Esperé que me perdí. Es una persona sensible, afectuosa, creativa, soñadora. Mira que hay unas personas que no sienten nada. Nada, hay gente que no siente absolutamente nada. Pero hay gente que se debe afectar por muchas cosas. Insignificantes para uno, pero para los del cerebro derecho los puede llegar a afectar en ciertas cosas. Son personas sensitivas. Yo me considero del cerebro derecho. De hecho, soy del cerebro derecho. Una persona sensible, soy muy afectuosa, soy creativo, soy soñador. Pero aquellas personas que tuvieron el círculo de puntaje más alto, esas son las características. Sensible, afectuosa, creativa y soñadora. Si el segundo puntaje después del círculo fuera el triángulo, significa que es una persona sensible, pero también es práctica. ¿Listo? Sueña y demás y siente, pero está aterrizado. Tiene los pies sobre la tierra. ¿Listo? Sueña, pero con los pies sobre la tierra. Crea cosas que pueda hacer realidad. Cada vez uno sueña cosas imposibles, pero este segundo cerebro, cuando es el triángulo, no le deja soñar más allá de lo que no puede hacer. Sueña como si todo fuera posible, pero lo trata de hacer posible. Y de hecho, el segundo puntaje, si es el triángulo, lo puede llegar a ser realidad. A ver, me perdí, tú, 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 tú. Pero si el segundo puntaje fuera el cuadrado. Mentiras, a ver. Sí, fuera el cuadrado, pero tan chistoso. Pero si el segundo puntaje fuera el derecho, lógico, no. Debe ser el izquierdo, ¿no? Porque el derecho es el círculo. No me he dado cuenta tanto tiempo leyendo de esto, hasta no me he dado cuenta que hay un error. Pero si el segundo puntaje fuera el izquierdo. Voy a corregirlo de una vez. Porque el derecho es el círculo. Izquierdo. ¿Listo? Izquierdo. Es decir, que si el segundo puntaje fuera el cuadrado, esta persona está lejos de la realidad. Tiene mucha cultura racional y humanista, pero está preso en las teorías, encerrado en la mitología reforzado para la lógica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, aunque es muy creativo y tiene muchas ideas, también es muy lógico. Entonces, a veces se enreda un poco entre lo que piensa y lo que sueña. Entonces, de pronto soñó que quería hacer un carro, pero si los cálculos matemáticos no le dan, se frustra y se trunca y no hizo ni una cosa ni la otra. Ni soñó, ni propuso. Es decir, digamos que se puede estar estancando. Por eso dice que está preso en las teorías. ¿Listo? Entonces, le echa mucha lógica a las cosas. Y si no lo puede mostrar matemáticamente, no lo puede mostrar lógicamente, pues simplemente no lo hace. Digamos que puede ser una dificultad. Dice, debe ser poeta, místico y filósofo. A los mejores del cerebro derecho les dicen, santo, místico, profeta, genio del arte, sublime, refinado, divino. A los peores les dicen, insensibles, psicópatas, rubos, primitivos, groseros. Bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí sale ese niño haciendo como pistola. Me imagino que debe ser por eso. Me dice, así, insensible. ¿Listo? Sí, así soy yo. Listo, súper bien. Bueno, listo, entonces, si el puntaje más alto dominante estuviera en el rectángulo, es decir, si ya es el cerebro dominante lógico, el izquierdo, el cuadrado. Si el puntaje más alto dominante estuviera en el rectángulo que le corresponde al cerebro izquierdo, es una persona pensadora, intelectual, un programador de computadoras, un estudioso, quizás un buen analista cartesiano o un buen analista dialéctico y crítico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo este tipo de personas se caracterizan por ser muy amigas de las matemáticas, son buenas para la programación de computadores, son muy lógicos, son muy pilos. No quiero decir que los demás no. Pero pues esto también tiene ciertas cosas, digamos que sus puntos en contra, ¿sí? Son los, es como un tipo nerd, ¿sí? El del cerebro izquierdo es como más nerd. De los que le salió más alto el cuadradito son los nerds del grupo. Eso no, ojo, nerd no es malo, ¿no? A mí me encantaría, me hubiera encantado ser un nerd cuando estaba en el colegio. Nunca es tarde para ser un nerd, pero ahí sí como dice el dicho, ese nerd del colegio más adelante tal vez puede ser tu jefe. Entonces por eso no hay que hacerle bullying a los nerds. Eso lo decía o lo dijo Bill Gates. Si el puntaje más alto fuera el triángulo, después del cuadrado, es decir, primero el cuadrado y luego el triángulo, pues éste actúa conscientemente y usa el raciocinio también en función de niveles más altos de sobrevivencia. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Es decir que el man piensa, pero no solo piensa en hacer las cosas, sino indudablemente les echa cabeza. ¿Listo? Digamos, a diferencia del que primero es el triángulo, el man sabe que es posible y luego lo piensa. No, este primero piensa las cosas y a partir de una idea más adelante piensa en realizarlas. Es como lo contrario. Pero indudablemente, esto pues ya cuando dice que en función de niveles más altos de sobrevivencia, es esas personas que siempre están pensando más allá, más allá. O sea, cuando uno dice, uy, yo nunca hubiera pensado eso. Estas personas sí, piensan más allá, pero piensan en términos de sobrevivencia, de supervivencia. El cerebro, el triangulito es el cerebro de la supervivencia, ¿listo? Por eso es el cerebro práctico. Este man sabe que tiene que estudiar algo, tal vez que le dé dinero. Algo que le apasione, pero algo que le dé dinero y no deja por ahí cabos sueltos. El man piensa en todas las posibilidades y va a tratar de hacerlo posible. ¿Listo? Entonces, más altos de supervivencia. Cuando es el cuadrado primero y luego el triángulo, el man piensa en un futuro. El man no da puntadas sin dedales. Estos tipos son muy inteligentes, pero que de alguna manera necesitan sacar provecho de las cosas porque su intelecto ya lo tienen calculado. Como dicen, todo está fríamente calculado. You know who? Ni idea que es lo que está pensando. Si el cerebro derecho es el que sigue después del cuadrado, o sea, el circular, es un teórico, es distraído, dice, es un sabio o un artista. Los mejores del cerebro izquierdo me dicen sabio, filósofo, pensador, científico, comunicador, escritor. Y a los peores le dicen ignorante, débil, mental, cretino, analfabeta. Oiga, este no usa la cabeza. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Qué, digamos, no lo hice acá, pero qué cosas veo en términos de cosas negativas de los que tiene el cerebro cuadradito más alto? Pues tal vez tiene que ver con, aunque son comunicadores, son personas que les gusta escribir. ¿Sí? Son muy inteligentes para hablar, pero se les dificulta tener relaciones sociales. ¿Sí? Son personas tal vez tímidas, son personas tal vez con pocos amigos, un tanto apáticas, un tanto solitarias. Son características, no quiero decir que sea un común denominador, porque son muy pilas y a veces uno quiere encajar. Es que son cosas, son cosas que no terminan de, que no cambian nunca. A veces uno quiere encajar y trata de ser lo que no es. Pero estas personas no, estas personas son felices con lo que tienen en su cabecita y no les importa no tener muchos amigos. O tal vez los amigos son otras personitas que se parecen muchos a ellos. Mucho a ellos. Listo, con relación a... Dice, ¿qué te puede impedir bien el tricerebral? Bueno, hay como unas cosas como negativas. Dice, ¿qué te puede impedir usar bien el tricerebral? Los tres cerebros, aunque es uno solo, cometen muchos errores en su función de guiar a través de las improvisaciones siempre diferentes del juego triádico. Muchos de los errores son falta de entrenamiento, una falta de entrenamiento adecuada. Ahora se denunciarán algunos de los errores omiseria del tricerebral. Entonces, los que tienen su cerebro izquierdo, que es un cuadradito, una de las cosas que les puede no ayudar a potenciar ese cerebro, pues es ser irracional. Sabe que tuvo ese puntaje más alto allí, pero a veces piensa en locuras que no tienen lógica. ¿Sí? No tener entrenamiento. Es muy pilo, pero no practica. No tener entrenamiento científico. Hablar como loro repetidor. Ser mentiroso. Falsificador. Falsificador memorístico. Tener poca educación y consistencia de la cultura en la que anda. Tener escasez de vocabulario y gramática. Y no usar números, cálculos, precios, ganancias, pérdidas. Es decir, puede que tenga todo ahí, tenga las habilidades, pero tiene que desarrollarlas. ¿Listo? Los del cerebro central pueden dañar este cerebro por ser avaros. ¿Sí? Por solo pensar en el billete. Por ser codiciosos. Por tener el ego apoyado en las riquezas. El bill metal. Tener como Dios a la riqueza y a la tecnología. ¿Listo? Ser materialista. Excluyente de valores de los otros dos cerebros. Ser analfabeta del lenguaje y la política del dinero. A veces sí hay mucha gente que tiene mucha plata, pero no tienen cultura. Ni educación. ¿Sí? Así como dicen, son levantados. Y, pues, eso no luce. La plata sin cultura y sin elegancia y sin glamour, no. No queda bien, ¿no? Tener falta del sentido práctico y consumir drogas para energizarse. Entonces, ahí los que la pasan. No, es que tengo que trabajar, entonces me voy a tomar un ratbull que me pone a la... Nada de eso no. La persona práctica no necesita ese tipo de cosas. Y mucho menos de sustancias alucinógenas. Y el cerebro derecho y ser ignorante espiritual es no reconocer que hay fuerzas más fuertes que nosotros que nos permiten tener un equilibrio. Tomar solo las teologías y los libros religiosos como guías de la realidad y la verdad. Es decir, caer como en ese fanatismo. Tener fantasías de comunicarse directamente con los muertos. Bueno, dicen, bueno, no sé. Esto sí está muy raro. Ser amoral, inmoral, cínico, psicópata. ¿Sí? Esperar manipular el cielo y la tierra con ritos mágicos y no con esfuerzo e inteligencia. Entonces, bueno, son cosas que hacen que estos cerebros no funcionen. O ese cerebro tripartito, triúnico, por llamarlo de alguna manera, no funcione de la mejor manera. Este puntaje debe ser pequeñito, esta diferencia entre los dos. Dice, finalmente resta el puntaje de cada cerebro vecino, es decir, el cuadrado con el círculo, el círculo con el triángulo y el triángulo con el cuadrado. Estos te indican el grado de diferencia que existen entre cada cerebro. Ahí lo tenía que escribir. Son números positivos, siempre restando el mayor con el más pequeño, porque no nos vaya a dar menos 5, menos 3, menos 2, sino siempre en términos de números positivos. Y los resultados tienen que ver si tienen menos de 2 puntos de diferencia, es probable que uno anule al otro. Y por tanto, su uso no sea óptimo. Puedes volverte indeciso, poco arriesgado y poco innovador. ¿Listo? No hay innovador, nos dice poco arriesgado y yo hubiera escrito y poco innovador. ¿Listo? La zona de confort incluso está perecioso. Si alguno de tus cerebros tiene más de 7 puntos de diferencia, el cerebro de mayor puntaje dormina a los otros y también te puede llevar a actuar estrenadamente sin tener en cuenta las otras capacidades cerebrales. Entonces son personas que toman decisiones guiadas por la emoción, por la rabia, por la alegría. Son personas que prometen, pero luego pensando lo mejor no cumplen. Bueno, en fin. Son personas indecisas, ¿no? Y este viejito tenía algo de razón. Gualdemar de Gregorio. Se llama el doctor. Este viejito era el doctor. Gualdemar de Gregorio. Bueno, no sé. Si haya preguntas con respecto a ese revelador. Yo sé que lo hicieron la semana pasada. Y, no sé, preguntas relacionadas a estos resultados. No sé si alguien tenga que preguntarme algo. No, profe, por mi parte, ¿no? No, no. ¿Cómo fueron tus resultados, María? ¿Qué resultados obtuviste? Bueno, vamos a mirar aquí. Vamos a mirar. Esto no es una lectura de cartas, ni tarot, ni nada de esas vainas. Sino simplemente puede uno establecer ciertos criterios en base a los resultados. Sí, el profe es un adivino. Puede que salga, puede que no. Pero, pues, vamos a mirar. De hecho, bueno, vamos a mirar. Ya que, 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 que Lucía, vamos a mirar. ¿Qué le salió a Lucía en esa, en esos resultados? Y, espera, es que ahora no encuentro dónde está, dónde está, que no lo veo. Aquí está. Décimo, 20, 21. 17 entregas, pero todavía hay sinvergüenzas que no me han entregado. Entonces, un jalón de orejas para Sebastián Araujo, para John Cruz, para Omar Hernández, para Anita Ruiz, que no me entregaron la, el revelador del cociente mental triádico RCT. Y, bueno, por aquí está, dónde está, dónde está, dónde está, Lucía, María, Lucía Torres. Vamos a mirar. Ahora, esto es una simple aproximación. Esperemos que, que podamos, o, o que esto haya arrojado unos resultados, eh, bien interesantes. Entonces, en el caso de, de María, ella obtuvo, ahora, hay que sumar bien y demás. Entonces, ella obtuvo estos resultados. Tuvo mayor resultado en el círculo, seguido del triángulo y, finalmente, el cuadrado. Entonces, María es una persona, pues, muy sensitiva, muy sensible, tal vez espiritual, ¿sí? Eh, es una persona muy creativa, muy pila, muy práctica, ella es muy responsable. Eh, y además le gusta hacer las cosas, ¿listo? Le gusta soñar. Tiene afinidades con la música, el arte, tal vez el baile, bueno, qué sé yo. Eh, y tiene ideas muy, muy interesantes. Personas con cerebro derecho, tienen habilidades para carreras artísticas, ¿sí? Llámese art, llámese pintura, música, tal vez danzas, eh, tal vez algo de escritura, poesía, cosas artísticas, incluyendo, incluyendo la parte de la psicología, ¿listo? Se puede incluir por ahí también la parte de psicología, la parte de, eh, incluso para ser profesor también se requiere un cerebro derecho. No sé, ¿qué has pensado tú estudiar, María? Pues, acá yo practico danza, soy bailarina, y pues planeo estudiar eso, centrarme en el sector de la danza y específicamente folcloro. Yo para urbano y ballet soy malísima, profe, si usted me diera, soy amuta en eso. Ok, ok. Entonces, pienso estudiar eso y tener mi propia academia que se, que se trate de folclor. Ah, mira, súper, sí, es que uno dice, wow, pero mira que, que este, este test, pues, nos invita como a reforzar ese tipo de cosas. Y mira que este test, más o menos va por buen camino, mira que yo te leí el cerebro de acuerdo a los resultados, y, y va, va como bien. Y de eso se trata. De eso se trata. Vamos a mirar otro, otro cerebrito por ahí, a ver. No sé, alguien que, que diga, examinemos el mío, a ver cómo está mi cerebro. Aunque está bien, está perfecto. Si quieres, yo, profe. Yo, profe. Yo, yo, ay. Ah, bueno, vamos. Bueno, me habló Ricardo, y quién más habló por ahí, escuché una chicuela. Yo. Yo. Yo, Sofía, listo, y Samuel. Listo, vamos a leerle el tarot a, vamos con Sofía, porque las damas son primero, y luego seguimos con Richie, y ya le damos con Samuel. Vamos a ver, ¿no? Insisto, esto no es la verdad absoluta, pero, pero lo que hemos trabajado con los estudiantes, sí, más o menos nos ha salido. Bueno, bueno, entonces, bueno, aquí nos tomó el pelo cuadrarlo dentro de los cuadritos, veo yo, pero. Yo creo que es que en el, en el office que yo tengo no me deja poner texto, no me deja poner cuadro de texto. Ok, no hay, no hay problema. Bueno, tu puntaje más alto es el izquierdo, seguido por el derecho, y bueno, tienes dos punticos de diferencia, dos, tres punticos. Entonces, digamos que tienes un cerebro bastante equilibrado. En el caso de María también no tenía más de siete puntos de diferencia, entonces está perfecto. Tienes unos cerebros así como muy balanceados, cerebro izquierdo seguido del cerebro derecho, entonces, en este caso, pues eres una de las personas que le gusta, no sé, las matemáticas, la lógica, le gusta echar cabeza. Entonces, disfruta, tal vez echando números ahí, cosas que tengan que ver con, con los cálculos o con procesos de pensamiento más elevados. De acuerdo a tus resultados, veo que si eres una persona muy pila, muy analítica, sí, te gusta pensar las cosas antes de hacerlas, le echas cabeza al asunto. Pero también es muy soñadora, muy creativa, te gusta, tal vez espiritual, muy intuitiva, sensible, emocional, tal vez. Entonces, digamos que estos dos cerebros, cuando están de esta manera, tiran como hacia, hacia los lados de, bueno, en términos de estudio, hacia los lados de las ingenierías, puede ser hacia los lados del periodismo, hacia los lados de, de la escritura, también puede ser por los lados de alguna carrera que tenga que ver con, con las humanidades, ciencias políticas, sí, cosas de, de dialogar, pero también de pensar, incluyendo la parte ingeniería, ¿sí? No sé, no sé, no sé qué piensas estudiar tú, Sofí, ¿qué has pensado? Pues, yo quiero estudiar, eh, aviación. Aviación, ah, bueno, pero eso es como una ingeniería aeronáutica, ¿cómo se llamará eso? Sí, ingeniería aeronáutica o aviación. Tiene hartas ramas, eh, pilotos, eh, auxiliados de vuelo, eh, ATP, que no me acuerdo qué era el ATP, pero sí, también, bueno, muchos. Ok, pero, pero tú quieres, te ves como piloto, te ves como azafata, te ves como ingeniera, como, no sé, porque sí, en aviación es mucha cosa. O eso. Pues, claro, azafata y ya seguir estudiando y luego piloto y así. Bueno, bueno, esa es una carrera bastante, bastante interesante. Digamos que no es muy, no es muy común, aunque hay varias universidades que la dictan, incluyendo a Bianca. Digamos que el trabajo en este tipo de campo es bien, bien, bien complicado, pero no, nada, yo, pensándolo desde el punto de vista financiero. Pero no, adelante, si este es tu sueño, sí, sí, obviamente requiere cerebro izquierdo, claro, hay que pensar muchas cosas y si es la ingeniería aeronáutica mucho más. Y claro, claro que en ese orden de ideas el cerebro central es muy, muy importante, aunque tu puntaje versus el derecho no está muy distante. Entonces, sí, claro que sí, vamos a ver si los demás test nos siguen reforzando como, como esas ideas. ¿Listo, Sophie? Bueno, esperemos que, pero digamos que el resultado no estuvo lejos de lo que, de lo que tienes planteado hacer. Muestra a ver el Richard. Este le dio ese dedo izquierdo, yo estoy seguro. Uf, vale, cuidado. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver porque pronto me puede equivocar. Ah, no, mira que no, no me equivoqué, yo sabía, yo lo sabía. Bueno, de 34, 28, hay 6 de diferencia, bueno, está ahí como, como en un límite. Este es el de Richard, de Ricardo. Bueno, entonces, cerebro izquierdo, yo dije cerebro izquierdo porque Ricardo es un tipo muy pilo, al más le gusta analizar. Analizar es bueno para hablar también, el hombre se caracteriza por ser muy inteligente. Y sí, definitivamente, sin ver los resultados, yo dije, es un ángel de cerebro izquierdo. Carreras afines como la ingeniería, como tiene un poco de imaginativo y de creativo, el hombre también sueña cosas. Entonces, una mezcla entre soñar, pensar y hacer, puede ser la parte de arquitectura, la parte de diseño gráfico, la parte de diseño industrial. Algo que tenga que calcular, pero algo en lo que se pueda destacar soñando, en donde pueda ser una realidad, sus creaciones. Puede ser una ingeniería mecánica, el hombre está mandado o guiado como por la parte de ingeniería. Incluso por las mismas artes, desde el punto de vista literario, puede llegar a ser una persona con habilidades para escribir. Incluso periodismo, no sé. No sé, Richard, qué tenga pensado hacer. No, profe, tal cual como usted lo dijo, yo quiero algo que me permita calcular y analizar, pero que también me permita crear e innovar y, pues, hacer mis cositas, mis proyectos, como aportar esos planitos de arena. Entonces, yo por eso quiero estudiar economía, porque para mí, pues, se relaciona, la economía se puede relacionar a muchas áreas. Y me permite, pues, aparte de lograr desarrollar ideas, pues, hacerlas monetizales y volver al negocio y vivir eso. Sí, 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 está bien. Digamos que mira que los resultados no están lejos de lo que su merced tiene pensado. Igual también, algún día me gustaría escribir también un libro o algo así, porque también, pues, me gustan mucho las letras. Claro, entonces, sí, claro. Digamos que esa dominancia cerebral que nos arrojó este test, pues, apunta como para ese tipo de cosas. Entonces, está bien. El central sí lo tengo más. Es que yo soy para eso de manualidades y todo ese tipo de cosas. Así como, no. Y también es que ese es mi problema, que llego a ser como bastante desordenado. Pero mira que las personas más inteligentes son las personas más desordenadas. La persona inteligente, bueno, no es un común denominador, pero las personas que son muy inteligentes tienden a ser desordenadas. Yo conocí muchos estudiantes que no les gustaba escribir en sus cuadernos o tenían una locura de los apuntes, pero no te les preguntaba algo y lo hacían y tenían todo. Tenían, pues, clara, pero, pues, son personas desordenadas. Pero es una cualidad de las personas del cerebro izquierdo. Es fresco, no me preocupe que es absolutamente normal. Muy bien, Richie, chévere. Y bueno, venga a ver el Samuelito, le leemos el tarot también. Esto es bien interesante, pero no esto, más o menos. O sea, Gualdemar de Gregory era pedagogo, pero el man era médico y hizo una vaina ahí científica. Eso no fue, venga, nos inventamos esto porque sí. Este fue producto de sus investigaciones. Entonces, listo, el vio Samuel. Entonces, el vio Samuel es más de cerebro derecho, seguido por el cerebro izquierdo y por el cerebro central, en tercer lugar. El hombre, no sé, le gustan las artes también, pareciera. Este tipo de cerebro, son los cerebros creativos, cerebros artísticos, los llamo yo, inclinados así como el cerebro de María, hacia las artes, la música, la danza, qué sé yo. No, incluso, de acuerdo a estos resultados, ah, bueno, pero también está muy dado a la creación de cosas. Como en primer lugar, puede ser la pintura, pero la arquitectura no está lejos de pensar, ¿sí? Aunque la arquitectura es más izquierdo que derecho, también, como no hay una diferencia muy marcada, podría ser el tema de llevar a cabo lo que pienses, ¿sí? Pero entonces, o sea, aquí nos manda como unos resultados más hacia, hacia el arte, hacia la psicología, hacia el conocimiento humano, hacia la filantropía. Carreras afines de este cerebro, carreras que tengan que ver con las humanidades, las letras, la filosofía, las artes, ¿sí? Porque, eh, está el cerebro izquierdo. Estas personas son muy creativas, pero también muy racionales, ¿sí? Entonces, son los que llaman sabios, por ahí. No sé, no sé, entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo a estos resultados, Samuel, ¿qué es lo que quiere estudiar? Yo, yo quiero estudiar, eh, como diseño gráfico o animación, más que todo. Bueno, eso está perfecto. El sentido de la creatividad está por encima de cualquier otra cosa, y se me olvidaba hablar de la publicidad, el diseño gráfico, que son características también de este cerebro derecho. Entonces, fíjate que estos resultados también, eh, tienen que ver con, con lo que tú quieres. Un diseño gráfico, claro, o sea, yo puedo tener muy buenas ideas, pero eso tengo que plasmarlo en un software, tengo que saber manejar X o Y herramienta. Y estos dos cerebros, según lo que estamos viendo ahí, eh, tienen muchísimo que ver. Entonces, claro que sí, hermano. Ahí está el asunto. Y, y chévere, a mí me parece muy interesante esta, esta lectura de estos, y este análisis de los cerebros, porque definitivamente uno puede dar un pasito más seguro. Eh, bien, 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 bien. Bueno, ahora voy a compartir, eh, otro, bueno, no sé si alguien más de pronto tenga alguna pregunta. Eh, yo quiero, profe. ¿Quién, quién dijo yo, quién dijo yo? No, no alcancé a ver. Daniel Millán. Bueno, listo, Daniel Millán, vamos a leerle, oh, el tarot no es el tarot. Me siento como, como cuando uno dice ahí, ey, estás ahí, si estás así cuando no prendes la cámara, ey, Daniel, estás ahí, manifiéstate. Y ahí escribe por el chat, no me sirve el micrófono, déjate ver, déjate ver, no me sirve la cámara. Entonces, bueno, y ahora vamos a acompañarlo con, con la lectura de, de los resultados. A ver, ¿dónde está mi llancho? Se me perdió. Mi llancho, ¿y en dónde se encuentra? Bueno, ¿en la casa o está en purificación? No, está aquí en la casa. La purificación es ver, riancho del internet. Es que cuando yo estuve, me fui el miércoles para Fusa, y dicté clase jueves, viernes, desde allá, y que el LARES me iba tomando el pelo el internet. Me tocó comprar un cable y conectarme, y ahí más o menos ya lo resolví. ¡Listo! Uy, este man es de Cerebro Central. Predominante Cerebro Central. Entonces, segundo Cerebro Derecho, tercero Cerebro Lógico. La diferencia está a menos de siete puntos, entonces digamos que hay un equilibrio. La diferencia se marca más entre el central y el lógico. Bueno, este tipo de personas son las personas prácticas, los aptos para la supervivencia. Son personas que piensan en los negocios, ¿no? Son personas, son hábiles para sobrevivir, son hábiles para los negocios. Les gusta planificar, les gusta ver más allá de lo evidente, pero pensando en signo pesos. Les gusta la platica, les gusta los negocios, les gusta proponer cosas. Son personas hábiles también para cosas motrices. Entonces, aparte de los negocios, se pueden destacar tal vez como cirujanos, como quiroprácticos, como personas que tienen habilidades para trabajar con sus manos y con su cuerpo. ¿Sí? O sea, lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, ¡ay, qué profe mijo que podría trabajar con mi cuerpo! Bueno, hablo desde el punto de vista motriz. Entonces, son personas que se les facilita carreras como la educación física, los deportes. Son personas, ¿sí?, que les gusta hacer ejercicio, o que son hábiles para construir, armar, desarmar, para cacharrear, para destruir. Entonces, en este orden de ideas, como el segundo cerebro es creativo, puede ser un inventor, un reparador de cosas, un artista. Puede ser incluso un artista plástico, un artista visual, un artista que sus obras de arte sean como artefactos, cosas raras. En este triangulito se destacan los que quieren ser doctores, médicos, cirujanos, incluso ontólogos también, artistas plásticos que tengan que construir cosas, esos que les gusta de la chatarra sacar cosas y vainas también. Puede ser administrador de empresas, puede ser negociante, mercador, mejor dicho, les gusta el billete. Y siempre y siempre la característica desde el punto de vista financiero es que a estas personas les gusta ganar, les gusta ganar. Son buenos para echar carreta y, bueno, les gusta el billetico. Entonces, no sé, en ese orden de ideas y de acuerdo a estos resultados, ¿qué quiere estudiar, Daniel? Profe, es la hora en que no sé si quiero estudiar. ¿Por qué? Porque yo he pensado, había pensado en ser contador, algún tipo de ingeniero, algo relacionado con las matemáticas. Pero es que no me gusta estar encerrado en una oficina, hacer siempre lo mismo. Y es algo que me ayuda a explorar el mundo, algo que me saque de una oficina, que me llegue a hacer cosas nuevas, cosas que nunca he hecho. O sea, yo soy las personas que van a un restaurante y tienen que comer algo que nunca he probado. Así el plato favorito está entre el menú. O sea, yo soy las cosas nuevas. Uy, hermano, entonces sí, ¿no? Puede ser, hermano, ¿qué le digo yo? Sí, probablemente, digamos que el contador es un trabajo muy de sentarse en un computador. Yo en algún momento de mi vida tuve una oportunidad muy importante para estudiar contabilidad. Me consiguieron incluso del SENA un convenio, no sé si todavía lo hará, en donde uno trabajaba seis meses en un banco, estudiaba seis meses en un banco. Y ya lo tenía. Y cuando me tocó tomar la decisión, bueno, Camilo, estudiar contabilidad, yo dije, no, a mí eso no me gusta. O sea, yo no me veo sentado en una oficina ahí buscando balances, echando números, no. No me vi por ahí. Me metí a ingenierías y, bueno, ahí me tocó explorar en la electrónica que me reventó. Y, bueno, ya me metí en la de sistemas y finalmente pude plasmar cosas de las que aprendí, pues, en la educación. Pero eso fue falta de haber hecho una exploración vocacional, que es el objetivo de esto. Pues, hermano, una persona que viaja mucho, yo tengo un amigo que el man es ingeniero de sistemas y el man es muy pilo, trabaja con bases de datos y el man lo mandan a hacer soporte y capacitaciones por todo el mundo. Pero no, hay miles de trabajos. Usted puede ser artista, hermano, y estar en exposiciones por todo lado. Puede ser negociante, puede ser un promotor de cosas. Hay empresas en donde tienen personas que son las que deben reunirse con fulano, hablar con los clientes por aquí, por allá, representar corporativamente una empresa y no necesariamente estar dentro de una oficina. Sí, tiene que ver con la parte de la economía, no sé, aparte del marketing. Yo ahorita estoy practicando fútbol. Usted es buen administrador. Yo, yo, usted soy de área administrativa. Espere, espere, espere. Ahorita estoy practicando fútbol, intento desarrollarme, pues, no sé, por ahí. Pero, pues, estando frente, frente a todo eso es muy complicado. Pero me gusta la idea. No es que, no, o sea, yo sé que soy un, un buen negociante, un buen administrador. Porque me gusta. Y algo curioso que dijiste, profe, es que ese tipo de personas les gusta desarmar y armar cosas. Yo cuando chiquito, siempre que se dañaba algo, digamos, el primer computador que tuve, se me dañó. Que era con, con la CPU normal. Yo abría la CPU, intentaba arreglarlo y lo conseguí como dos veces hasta que me lo acabé de tirar. Pero me gustaba. Hasta que lo tiró. Desarmar cosas. A mí me gustan, me gustan mucho los legos y cosas así. Pero, digamos, si yo me quiero dedicar a algo, quiero dedicarme a algo que me sobre explote a mí, mi cuerpo. Que me haga correr, que me haga hacer ejercicio, que me haga algo que me haga manejar mi cuerpo en todo sentido. No quiero usar la mente, no quiero usar las manos, sino usar todo mi cuerpo. Sí, hay gente, mira, hay gente muy pila, hermano, y hay gente muy académica. Usted los ve y esa gente repila y hablan de todo y opinan y los invitan a hablar aquí y allá. Pero desde el punto de vista físico, se ve que están jodidos, tienen diabetes, tienen no sé qué, porque la pasada se estudia y estudia. Y claro, o sea, yo entiendo el punto. A mí también me gustan muchas cosas. Y indudablemente hay que cuidarse. Pero ahora hay muchos trabajos donde su merced tenga la posibilidad de sacar un tiempo para cuidar su cuerpo. Ahora, si lo que quiere ganar plata es, no con su cuerpo, sino con el uso de su cuerpo, hablo de un futbolista o hablo de una persona o un cirujano con el uso de sus manos, ¿sí? O un artista, pues también. O sea, hay muchas posibilidades. Pero sí, pues, la idea es que encuentres algo que mezcle todos esos gustos en algo que se pueda estudiar y que dé rentabilidad, que platique. Pero sí, puede ser un instructor ahí de no sé qué, se inventa. Ahorita hay muchos youtubers, bueno, muchos influencers digitales que hacen ese ejercicio, bueno, y viven de eso. Pero bueno, como toda carrera requiere preparación, claro, puede estudiar algo que tenga que ver con la educación física. Para ser profe, para ser instructor, para ser algo que tenga que ver con los deportes también. También, viejo Daniel. Entonces, hermano, ahí hay muchas cositas. Esperemos que los demás test nos puedan aclarar otras cositas. A los demás, pues, los invito a que hagan un análisis muy similar al que yo hice con sus resultados. Y vayan tomando como determinaciones. Y vayan tomando como ideas. Vayan sesgando. Así como Daniel. Bueno, ya Daniel de pronto puede descargar cosas. No sé. Es que más me dijo que también le gustaba la cocina y le gustaba probar cosas raras. A mí eso me encanta. Entonces, también le gusta, no sé, la culinaria, ¿será? De pronto, ser chef, miren, tiene que ver con el uso de las manos, de la creatividad. Tiene que ver con el ingenio para crear platillos nuevos o darle su toque personal. A mí me encanta cocinar y lo hago. No profesionalmente, pero sí es una gran afición que tengo. Entonces, pues, bueno. Les quería mostrar el siguiente. No sé si alguien tiene alguna otra apreciación, alguna pregunta con relación a este relador del consciente triádico. O si definitivamente así como dijo Monique, no saben, no salió, no sé. Pero ya hablamos de las cosas que sí, si ella quiere ser actriz y quiere ser maquilladora. Bueno, ella me dijo otro nombre. Pero por ahí va el asunto. Lo importante es que ustedes sesguen y descarten ciertas posibilidades que definitivamente diga uno por aquí no es. Las matemáticas no son lo mío. Ahora, desechar las matemáticas de tajo y decir que jamás quiero verlas y por eso voy a estudiar algo también. Es un error porque las matemáticas son importantes en todos los campos. Incluso para cocinar qué tantos gramos que la fórmula es. Hasta para cocinar se necesita. Entonces, es importante las matemáticas en todos importantes. Entonces, no, sáquense de pronto los que tienen esa absurda idea de la cabeza. Que vas a estudiar algo que no tenga nada que ver con las matemáticas. No, no, no. Todo tiene que ver con las matemáticas de alguna manera. Entonces, recíbanla y abrácenla con cariño. ¿Listo? Es un consejo muy humilde que les doy. Porque a veces que he tenido estudiantes que me han dicho eso y les estoy contando. No quiero estudiar nada que tenga que ver con las matemáticas. Todo tiene que ver con las matemáticas. Incluyendo la cocina. Proporciones. Bueno, en fin. Etcétera, etcétera. ¿Esto qué es? Ah, bueno. Este es el siguiente test. Es un poco más loco. Este es más loquito. Pero pues también nos va a permitir analizar. Se llama autoconocimiento desde el sociograma familiar. ¿Listo? Y se trata de ver cómo nuestra familia ha influido. O cómo ellos nos han influenciado para tomar ciertas decisiones o tener ciertos gustos o ciertas habilidades a partir de la interacción social con ellos. ¿Listo? Es un análisis bien interesante. Ya que nos permite ver cómo nuestra familia ha participado en esa construcción psicológica. En esa construcción de nuestra identidad. En esa construcción social que nosotros tenemos. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta que tenemos muchísimos rasgos familiares en nuestra forma de ser. ¿Sí? Listo. Voy a leer un poquitico. Dice, al nacer nos ajustamos a la familia para sobrevivir. Como la familia es un sistema unitriádico, un grupo con tres subgrupos, disputando personas y fuentes de satisfacción o de sobrevivencia. Esto nos va moldeando tres cerebros en sus cuatro niveles. Los mismos tres cerebros que vimos anteriormente. Recién en la adolescencia, algunos empiezan a cambiar y a reconstruir. Pues los tres. Pues no son tres cerebros. Es uno solo. Las tres predominancias cerebrales. Padre, madre y otros miembros de la familia son disputados por el niño como fuentes de satisfactores para su sobrevivencia. El hijo que conquista a su madre como fuerte principal fuente. Es el fuente. Es fuente. Como fuente. Fuente principal de satisfactores. Tendrá algún tipo de competencia con el padre y con los hermanos y viceversa. O sea, la hija que conquista al padre como su fuente principal de satisfactores tendrá la situación opuesta. Sí, bueno, los que tenemos hermanos, vimos cómo peleamos con ellos por tal vez por el afecto del papá, por el amor de la mamá, por bueno, muchas cosas. Y esto va generando en nosotros unos rasgos bien interesantes en nuestra identidad. El que no gane ni papá ni mamá buscará otra fuente como abuelos, tíos, hermanos, entre otros. La persona a quien más admiramos o en la que más nos fijamos acaba por ser el principal programador mental. Sobre todo para el cerebro derecho, los gustos, el humor, la religión, los sentimientos, la estética, la autoevaluación, la apreciación del ambiente, entre otros. Entonces, esa fuente de satisfactores, que pudo ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, con quien estuvo ahí para nosotros cuando niños, fue de alguna manera quien programó muchas cosas en este cerebrito que Dios les dio. Incluso, incluyendo la persona con que más rivalizaron, acaba por forzar el desarrollo del cerebro izquierdo. Pensamiento, crítica, discusión y la lucha por la última palabra, entre otros. Entonces, a las personas les gusta alegar por todo y defenderse, de alguna manera tuvieron rivalidad. Y bueno, el aprender a defenderse hizo que ese cerebro izquierdo surgiera y nos aprendiéramos a defender, a tener argumentos para defender. Bien, ¿de qué se trata este sociograma familiar? Este sociograma familiar se trata de responder unas preguntas de la forma más sincera, más personal. Y nos van a preguntar cosas que desde nuestra infancia, pues, nos han venido programando en nuestra cabeza, ¿sí? Y cómo nuestra familia influyó en esa personalidad. Entonces, acá en este primer punto, posición relativa entre hermanos. Si eres hijo único, aquí me va a poner un muñequito. Copiar, pegar, me pone un muñequito ahí y dice, soy yo, si es hijo único. Si tiene hermanos, pues, me pone varios muñequitos ahí. Este es mi hermano menor, yo estoy aquí en la mitad, este es mi hermano menor. O si tiene solo un hermano, lo coloca ahí y me dices, ¿cuál es el mayor? La posición es de menor a mayor, ¿listo? Primero, primero, ah, no, primero, bueno, mentiras. Primero el mayor, ¿no? Que fue el que primero nació y así sucesivamente. La posición, o si está en la mitad, o si es el tercero, bueno. Ahí pongo hasta seis, ya si tiene más de seis hermanos, bueno, no importa. Aunque no creo. ¿Listo? Ya eso era antes, por ahí nuestros papás que teníamos como a veces diez tíos. No falta el que venga por ahí diez tíos, pero ya eso no pasa. Fijación principal, fuente de amor, de energía, de satisfactores y necesidades hasta los siete años fue. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, solo hay que poner su nombre. ¿Listo? Lo que más le gustaba en mi fuente de satisfactores eran, entonces, los rasgos físicos. ¿Qué era lo que le gustaba? La carita de su papá, de su mamá, los ojitos, el cabello, el cuerpo, los brazos. De pronto las niñas ahí, su papá era musculoso, o de pronto le gustaba la barba. Bueno, no sé. Los trazos físicos que le gustaban. Cualidades intelectuales. Me parecía que su papá era su superhéroe porque era inteligente, porque le construía juguetes, porque le hacía cosas, porque le daba, porque hablaba muy chévere, porque le contaba chistes, porque, bueno, no sé, cualidades intelectuales de esa fuente principal de satisfactores. Cualidades, cualidades afectivas. Era amoroso, era delicado, te inculcaba valores, que la honestidad, que el respeto, que no sé qué. Bueno, ¿listo? Algunas cosas que aprendí a hacer para darle gusto a mi fuente de satisfactores. Entonces, por cerebro. Esto es muy importante. Igual yo dejo la grabación al final de la clase. Entonces, algunas cosas que aprendí a hacer para darle gusto a la fuente de satisfactores sería, por el cerebro central, ¿qué hacían ustedes? Cerebro central es el de las... El cerebro práctico, entonces, para llamar la atención, algunos niños corrían, brincaban, saltaban, andaban botes, no se quedaban quietos. Esto es una característica del cerebro central. Y uno cuando niños llamaban la atención, hacía así, hacía berrinche, lloraba, bueno, qué sé yo. Por el cerebro derecho, ¿qué hacían? Entonces, el cerebro derecho es el creativo, ustedes ya saben. Por el cerebro derecho, de pronto hacían dibujos, que le hacían carticas a la mamá, que les hacían la manualidad, que les hacían un corazoncito, que un dibujito. Bueno, entonces, con el cerebro derecho, ¿qué hacían? Por el cerebro izquierdo, ¿qué hacían? Ah, mira, mamá, que el rompecabezas, que armé, que desarmé, que el no sé qué, que el sudoku, que, bueno, no sé, por el cerebro izquierdo son cosas más como, más inteligentes, ¿no? Ay, eso lo hiciste tú. Es un dibujo, pues, de pronto muy elaborado. O mira, hice esta suma, hice esta resta, escribí estas palabras, hice un poema, bueno, algo ya más estructurado, es lo que hacían por el cerebro izquierdo. Esas cosas, ¿qué hacían ustedes para llamar o para darle gusto a la fuente de satisfactores que tenían en ese momento? ¿Y con quién tenían rivalidad? Hasta los siete años, para defender mi fuente de satisfactores, yo tenía rivalidades con. Entonces, de pronto, el rival, la fuente de satisfactores era mi mamá. Entonces, ¿qué hacía yo para rivalizar con mi papá? Entonces, lloraba, pataleaba. Bueno, eso es del cerebro central. Lloraba, pataleaba. De pronto le pegaba, lo golpeaba, lo empujaba. Sí, pudo haber sido con el hermano. Peleaban. Cosas físicas, ¿listo? Entonces, ahí aclaran que algunas cosas que aprendí a hacer y se las hacía la persona con quien tenía rivalidad, rechazo, antipatía, la imitaba. A veces a uno le hace muecas o le hacían muecas. No sé, yo cuando el niño ahí me arremeaba, yo arremeaba y le sacaba la piedra, que bueno. Me sometía, lo provocaba, lo desobedecía, lo protestaba, le llevaba al contra. Bueno, cosas que hacía por el cerebro central, por el cerebro derecho. Cosas lógicas, pero como creativas. Le rayaba los cuadernos, le escondía la maleta. Bueno, cosas que requieran algo más de creatividad, ¿sí? Por el cerebro derecho y por el cerebro izquierdo. Lo decía mentiras, lo engañaba. Cosas que requiera pensar antes de hacer cosas como calculadas. Eso, con los rivales que hacían ustedes. Y que lo van clasificando en esos cerebros. Distiguiendo entre liderazgo por fuerza físico, económica, gritos, golpes y dinero. Y liderazgo por fuerza psicológica, resistencia pasiva, paciencia, lágrima, chantaje emocional o religiosa. O sea, hacerse la víctima, inspirar, compasión u otros trucos para imponerse. Bueno, entonces ustedes, ¿a quién consideran como el grupo oficial, antioficial y oscilante? Hago aquí una aclaración, ¿por qué? Porque, uy, ¿cómo así está bañado? No entiendo. Entonces, el grupo oficial en una familia, en el núcleo familiar, es aquella persona quien manda en la casa. Entonces, podría ser su papá, su mamá, quién es aún el que manda en la casa. Ahí me lo van a poner en esa rayita. Se llama su grupo oficial. ¿Quién manda en su casa? Puede ser su mamá, a veces hay papás, pero el que manda en la casa es la mamá. O pueden ser el papá, pero el que manda en la casa, bueno, a veces es el papá y punto, es el que manda en la casa. O a veces es el abuelo. Bueno, ¿quién es el oficial? El antioficial es el que se le opone al que manda en la casa. Entonces, puede ser incluso el hermano, el que no hace caso, el que lleva la contraria en todo. Ese puede ser el antioficial, o de pronto se viene con un tío, el tío que no le parece, que no está de acuerdo. ¿Sí? O el que de pronto puede ser la mamá. No le haga caso a su papá, que usted sabe cómo es, no sé qué. Ese puede ser quien es el antioficial. Y los oscilantes, pues son aquellas personas que van, así como dicen, voy para donde vaya todo el mundo. Ah, si me voy con mi papá me voy, si me voy con mi mamá me voy. Voy como para donde más me convenga. ¿Sí? Digamos, son las personas como manejables, interesadas, que se van como para donde más sombra le dé el árbol. ¿Quién es la persona oscilante en su casa, en su núcleo familiar? Y bueno, aquí en recurrencia son comportamientos o programaciones inconscientes de la infancia que ocurren otras veces y se proyectan en otros campos y en otros sitios de la vida. Entonces, para sus amigos o amigas, prefieren las personas de las siguientes características físicas. Ah, que me gustan morenos, que me gustan altos, que me gustan chiquitos, que me gustan flacos, que me gustan gordos, que me gustan con gafas, sin gafas, ojos verdes. Bueno, o los chicos, como les gustan las amigas. Uy, que estén súper lindas, que tengan 90, 60, 90. Mejor dicho, cualidades físicas, cualidades intelectuales, que sea inteligente, que sea pila, que sea no sé qué. Que sea, que brutica no, que hable bonito, que no sea grosera. O lo mismo las chicas, que sea muy inteligente, que sea buen hablador, que sea un, mejor dicho, cualidades intelectuales. Que tenga un vocabulario exquisito, etcétera, etcétera. Y cualidades afectivas o morales, pues que sea compasivo, que sea tierno o tierna, que sea buen amigo, que sea sincero, que sea colaborador, que sea empático, bueno, en fin. Y aquí, las, como no le gustan las personas, con siguientes características físicas. ¿Qué características intelectuales no le gustan de las personas, o las que usted considera? Mejor dicho, una persona que tenga estas cualidades no puede ser su amigo. Egoísta, mentirosa, que sea faltona, bueno, qué sé yo. Y qué cualidades afectivas o morales no debe tener, ¿listo? Y esto recuerda la imagen que yo me hago de mamá, tío, abuelo. Bueno, no sé cómo se da. Y en la clase de estudios, o para trabajar en equipo, ¿en cuál de estos tres grupos se ubican? ¿Listo? Ese sería el test que les voy a compartir para la próxima semana. Si tienen dudas, pueden revisar el video, el videíto, al final, en la explicación de este documento, a ver si logran desarrollarlo de la mejor manera. Yo sé que siempre van a haber preguntas, pero se nos acaba, lamentablemente, el tiempo. De hecho, ya me pasé tres minuticos. Entonces, se los voy a colocar en el modo. Y ahí ustedes lo contestan. Y la próxima semana hacemos como un balance y un análisis de este documento. Bueno, chicos, para mí fue un placer hablar tanta carneta. Casi durante esta hora y media de clase que tuvimos, les mando un fuerte abrazo, mandándoles saludos a todos mis muchachos. Y nada, chicos, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Un saludo a Monique, que les gusta mi clase, y a todos los que les gusta mi clase. Y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Gracias por conectarse el día de hoy. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Cuídate, Laurita. Cuídense todos. Dios los bendiga. Uy, este man, tipo serio, David. Chao, Da Vinci, hermano. Después lo pongo a hablar, ¿o yo? Lo pongo a hablar a usted. Nos vemos. Chao.